Estamos en Turrucares, en un día relativamente fresco para hacer Turrucares, inaugurando una sede de EBAIS, va a albergar dos equipos de EBAIS aquí. Este es un ejemplo del trabajo comunitario, una participación realmente de la comunidad. La Asociación de Desarrollo Integral de Turrucares consiguió este terreno, lideró la iniciativa, la Municipalidad de Alajuela donó los recursos para construir esta sede, más de 400 millones de colones, y la caja está poniendo el recurso humano y equipando esta sede. Y como podemos ver, este es un evento muy alegre hoy en día, toda la comunidad está aquí para celebrar este evento y la gente anda con muy buenos espíritus. por lo que se puede lograr con esta participación de la comunidad.